muy buenas a todos amigos de retro streamers y bienvenidos un sábado más al sábado multijugador que estamos en la gran final del casting racing y bueno estoy aquí con adres y con vicente y bueno pues la gran final significa que hay que terminar este torneo mítico que estamos teniendo y bueno recomendaremos las puntuaciones de momento voy ganando yo con 15 puntos luego andrés con 11 y vicente tiene 10 que me es negro para el deporte que ha sido hay ocho puntos de juego todavía hay ocho puntos de juego todo puede pasar y el que gane se va a llevar este maravilloso trofeo que hemos preparado para la ocasión de Neil Druckmann básicamente el señor que es el puto amo ahora mismo de nauti2 es nuestro que ha ido lo besamos por donde pasa como el papa cuando baja del avión así que bueno pues se llevará el trofeo de ganador absoluto de crash ahí te la pondré no mejor por aquí por aquí más o menos donde tú quieras es para que estés como supervisando la partida y va que todo aquel el que pierda además en el retrograma de mañana tendrá que llevar un castigo la roca de la vergüenza digamos y bueno mañana en el programa lo tenéis que ver así que nada si no estáis suscritos todavía suscribíos ahí abajo para ver el programa de mañana y a ver qué pasa no sé si os acordáis de lo de los simpson pero si hemos vestido por lo menos pero bueno vamos a pasarle ya no sin más dilación vamos a pasarle al juego Vicente dale cañita Vicente yo sé que no voy a ganar a cantar pero no pienso llevar esa cosa hemos hemos visto bueno claro hemos montado lo que tiene que llevar el peleador y no es bonito de llevar lo que tiene que llevar Vicente así que esperamos que si Andrés además le queda mejor a él que a mí venga venga versus no vengáis aún arriba vale 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 El Staini, yo soy Crash, ¿vale? Como siempre. Y toca el torneo Crash. El último. El último. Que tiene una pista muy puta, que es la del cielo. Voy a palmar tan fuerte en esa. Tengo que ganar las otras tres. Empezamos con la del hielo, se lo digo. Esta también es muy puta. Vale, la del hielo. Pero la del hielo está chula. Hay una caja que te vienes arriba, te la juegas y te vas todo por culo. Ahora, qué buena salida, Vicente. ¡Aaah! No me acordaba que... ¡Santa Calvo! Salir bien aquí era malo. Malo, ¿por qué? ¿Por? Porque ahora os saldrán voladas. No creas. No, de hecho yo no lo decía. Yo tampoco. Soy así. ¡Uy! Mira, la bola. ¡No, no, no, no! ¿Te has caído? Muy bien, sí me gusta el hielo. ¡Uy, que me hego también! Por reírme. No puede ser. No reírse de Andrés. No reírse de Andrés. Vale. Sí, quiero que no quiera. ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No le ganas, morrins! Ha dolido el nitro, ¿eh? Joder, ha dolido el nitro. Te tengo ancha que ya. No pienso jugarme la telobina el atajo. ¿A quién vas a anchar? Ah, vale. Ya recuerdo dónde estaba el atajo. Sí. Pasa que... Sí, todos conocemos el atajo. Vale, vale. ¡Chee! ¡Te ha gustado la bombita, eh! No, no me ha gustado nada. Me imagino. ¿Te quedan? Vale, sí. Te quedaba una. Me quedaba, pero es que yo... Yo la apunto rápido. No, 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 no. ¡Andrés, como has llegado ya está aquí! ¡No! ¡Qué suerte has tenido, Vicente! ¡No, no, 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 no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estoy justo en el hielo. Esto es una locura. Te vas a caer, ¿verdad? Bueno, el juguete me cogerá. Pero por lo menos no me ha caído. Uff, yo tampoco. Al menos. Vale, vale, vamos a dar la vuelta a esto. ¡No, no, 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 no! Nunca la hemos dado la vuelta. He palmeado tan fuerte esta partida. Ahora, Vicente, espero que quede segundo y que quedemos empate después de esto. ¡Ah, la foca, la foca! ¡No! Me he comido. ¿Qué me he comido? Sí que me he comido, pero no me ha gustado. La mierda. Sí. He comido una botellita de esas. ¡Uy, el litro! ¡No! Me ha pasado lo mismo que a ti. Se me ha olvidado saltar. No puede ser. ¡Hola! Bueno, yo a la guanota, menos mal. Dios, qué panda de mancos. ¡Ey! ¿Estáis aquí ya? No, ya no. Aún. Vale, adiós. Me persigue alguien. No, no. Nos persigue a ambos. Uff. Vale, bueno. Yo me he salvado. ¡Genial! Tene, 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 tene. Uff. Pues casi me pego a mí. Casi me la copa cuando ha caído. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Cortez, acelera! Estamos apegados todos, eh. Ninguno me ha cogido caja, ¿verdad? No. ¿Y por qué tengo que ir a un tercero? Ya estamos a dos metros. ¿Por qué? Que ha quedado una vuelta más. ¿Qué vuelta? Ah, es verdad. Pues ha quedado la última. Yo también. Estaba súper desplazando. ¡Voy a ganar! La puta, André. No, la foca. Me ha focao la foca. Me ha focao la foca. Jamás pensé que ese sonido sería tan maravilloso. Tercero. Buah. La roca de la vergüenza. Me acabo. Venga, todo. Que lleva una nube. Segundo. Tercero. Y la foca. Es que te focaa. Dios. Joder, joder. Me he comido el niño pensé que era una puta cajita de nada. Mierda. Corre. Pues nada, allí perdemos la carrera. Corre. Pues no me he comido una botella rosa porque no tocaba. Me pensaba que era una puta caja de fruta. Me haría más de daño con eso, eh. Sí. Me haría más de daño. No. Bueno. ¿Quién ha sido el cabrón? Yo. Ha sido yo, no. Y encima vi. Es alta por el atajo. Epico. No. Viene encima de la caja. Calvo. Yo tampoco he podido coger caja. No. La dejó. La dejó. No, 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 no. Por lo menos segundo, por lo menos segundo, por lo menos segundo, por lo menos segundo. No puede ser. Por lo menos segundo. No me caigo. Me caigo. Te has caído, ¿verdad? Que voy a caerme. Vamos. ¿Por qué has dejado esa botellita? No te iba a pasar. Bueno, ahora vamos a empate, Vicente. Hostia. Tengo esto ya ganado. Ya, yo a este ya no lo cuento. No, no. La batalla está ante tuyo, a tres. Sí. Completamente. 17-11. 17-11. Si pierdo todas las carreras y uno de vosotras se gana todas, va, que empatamos. No, tú no te juegas nada, tú ya es tuyo el trofeo. De hecho, va a quedar segundo de una carrera, ya está. Durman, te vives conmigo hoy. Lo jodido es lo peor, es lo otro. Lo jodido es la roca de la vergüenza. Casi preferiría, casi, ¿eh? No voy a decir que sí, pero casi preferiría salir desnudo y con la roca de la vergüenza. No sé qué decirte. Uy, qué mal se me da este circuito. Pues a ver si palmas. Yo voy a ganar una carrera. No cojas cajas, a ver si te sientan mal. Toma. Andrés, no sé hacer, hombre. No sé yo, a dos, más. Ahora, ya me podéis tirar la bola azul si queréis. Muy dañito, bien. Aquí, cuidado con los túneles, se suelen dejar regalitos. Esa es de las mías. Y las mías está en la bola azul, ¿no? La directiva, Vicente, mi protección. Pero nada. Genial. He pasado de coger... Agulame ahora, Tajo. Agustar lo del mío. Ah, tú también tienes el unca-junca este. ¡Oh! ¡Oh, no! Bueno, alguien no ha venido conmigo. Yo, yo, yo. ¿Cómo? Pero tú no. Me habéis dicho que no queréis. Muy bien. Así, así. ¡Has visto el tiempo! ¡No, no, 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 no! Me he vuelto a caer. Había un extraño glitch. O lo que sea. Estuve viendo el de la semana pasada y efectivamente, a Vicente se le rayó el juego. Sí, 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 lo dije. Lo dije, lo dije. Lo dije, lo dije, lo dije. Lo dije, lo dije, lo dije, la verdad. Lo dije. Sí, sí, sí. O sea, se quedó como flotando, ¿vale? Y el juego, pero aún no digo, detectó que Vicente se había salido. Y ha pasado el unca-junca este arco, t. Sí, fue una mierda. Pero bueno, no puedo pasar nada. Así que sé. No, 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 no. Me sigue persiguiendo, ¿eh? No, acaba de desaparecer. Vale, ya no. Pero me estaba persiguiendo. Otra vez me he caído en el mismo sitio. ¿Qué tal es? Sí, joder. ¿Y si ha pasado por el lado de mi otro? La abuela me está persiguiendo otra vez. No. Ese no eres tú, ese soy yo. De la edad, casi no he sido yo. Y me va a dar en el salto, me va a dar en el salto, me va a dar en el salto, me va a dar en el salto. Me va a dar. Hasta ahí te ha llegado la suerte, ¿no? Me he caído. ¡No! ¡Buah! ¡Qué épico! No me he caído por... Yo qué sé. Lo dije. En este voy a palmar todo. Vamos, 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 vamos. Estoy casi en la meta. Sí, te he peinado, no sé. Porque se me ha ido un poco la... ¡No! ¡He derrapado! La madre que me parió. Bueno, pues ahora me lleva la otra y ya va a cerrarla. Eso espero. Sí, sí, no me va a estar. Si me pasas ahora, estoy literalmente muerto en este torneo. Para darle tensión. Sí, ya ves. Casi que prefiero que gane Jonathan ya y empiece un poco más. ¡Primero! 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 Ya está, ya está. Ya está, ya ha acabado. Se ha acabado, sí. Yo no llego. ¡Uy! ¡Buf! ¡Buah! De hecho, me he tirado a meter por un atajazo y nada. A un punto. Y ahora toca la del aire. Bueno, entonces, a ver, estamos... Yo he ganado dos puntos ahora. Sí, tú estabas 13, 12... Y 16. 17. 17 yo. 17, 13, 12. Si ganas las dos carreras que faltan y yo las pierdo, empatas. A ver, difícil saber que las pierdo las dos. Yo que sí. Y que yo gane las dos también. Yo que sé. De momento... Sí, no, matemáticamente puedo pasar. Ahora ha venido el lado del aire. Necesito ganar una. Había que haber asegurado. Necesito... De momento estoy contento porque andré que faltas. Que es lo importante. A un punto, tío. No puede ser. Buah, en esta estoy muerto. Voy a jugarme al atajo. Técnicamente, al primero que me interesa es que gane Andrés. Sí. Así que tira. Y yo que da el segundo. Tira Vicente. Esa es mi... Eso es ya como lo que me interesa, ¿vale? ¡HOLA! ¡Eh! O sea, me ha dicho... O sea, me ha arrozao, de hecho. No, no. Me ha pegado a mí. Yo iba pegado a ti, entonces... O sea, a mí me ha arrogado, simplemente. A mí esta no es una madre. No, sí, esto está bien. Yo soy muy malo en esta. Bueno, ya no la he conocido bastante. Bueno, no me he comido esa botella. ¡Me la comí! ¡OLÉ! El primero. ¡OLÉ! ¡No me he caído el primero! El truco es no jugársela. Ya. Si no es muy mal. Sí, sí, sí. Yo es que he empezado así. Yo he hecho un poco el tonto ahora mismo. Así te vas a saltar por el atajo, ¿verdad? Sí. ¿Había atajo? Sí, hay un atajo. En ese salto es el atajo. O sea, si en lugar de saltar recto saltas a la derecha, recogí como un montón de tiempo porque la curva es mucho más corta. Es relativamente fácil de coger, pero... Es que no veo... Sí, pero el timing tiene que ser perfecto. Es que el problema es que como esta no me ha gustado nunca, no la he jugado nunca. Bien. Adiós, Andrés. Eso es un probón. Bueno, yo ya tenía esta muy por delante, pero me da igual. Yo estoy por delante de Amrish. Me lleva la bola. Es que es lo importante. Eso es. ¡Uah! ¿Había atajo? Sí, me ha matado de la bola. Me ha matado de la bola. Pero me he encentado dentro de él. Eh, ¿qué más me estás tirando? ¿Más mierda, Andrés? Es que no viene para mí. No, y van todos para Vicente. No sé si. Me está hinchando. Abuses. Abuses. Otra bola. Nada, en el aire. Lo veo venir. ¡Uf! La he esquivado. ¿La has esquivado? Sí. No sé cómo, pero la he esquivado. Y me ha rayado. ¡Hola, Yana! ¡Mi propio tenipo! Sí, se le pasa, eh. ¡Mi que me ha reventado! ¡Joder! ¿Pero qué me pasa? ¡Vamos! Te pude la tensión. Sí, eso es... Estoy nervioso. Oficialmente estoy... Hombre, el trofeo de Druckmann impone, eh. Es el máximo galardón de R3S. Sí. Otra vez me he vuelto a caer en el mismo sitio. Me va a dar la bola azul. Me va a dar la bola azul. Me va a dar la bola azul. Menos mal aquí va recto. ¡O me caigo! 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 ¡O se acaba de buggar el juego! ¡Acaba de... ¡O se acaba de buggar el juego otra vez! Acaba de caer un Vicente delante mío. ¡Tío, macho! ¡Me cae, tío! Sí, sí. Se ha caído justo de esa vuelta cae. ¡Ole! Encima no me ha hecho nada porque... ¡Qué maldito! Me ha caído tres veces seguidas. ¡Ola, ola! Le he pegado con la frente a una madre. No, no. Ya está. Ya está. Yo... Ese tercero. No, 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 no. No quedes primero. Eso es importante. ¡Ole, lo amo pegado! Última vuelta. Puto juego. Mal lo tengo que hacer ya, eh. Me ha tirado entre medio. Es que... Luego lo veis la repetición. Es que es absurdo. Es que no... Es absurdo. Yo solo te he visto caer. ¿Qué cantidad de mierdas estamos dejando de TNT? No, no, estáis dejando, o sea... Bueno, ahora yo también. ¿Qué es eso? ¡Nada! ¡Fogueo! Es tan lejos de los otros que... De mí no estás tan lejos, eh. ¡No! Solo me quedo tres veces seguidas. ¡Uff! ¡Justo a tiempo! Lástima. Lo que el juego te da, el juego te quita. ¡Atajo! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Conseguí un atajo! Igual no me he sido para mucho. Me he sentado espectacular. Sí, sí. Es prácticamente lamentable, pero... Otra vez me he vuelto a caer en el mismo sitio. ¡Sí, Andrés! ¡Sí! ¡Eh! ¡Te tengo adelante! ¡Te tengo adelante! ¡No! ¡Me he vuelto a caer, tío! ¡Te tengo adelante! ¡Sí! ¡Atajo, puto Andrés! Me estoy poniendo muy tenso. Tranqui, lo llevo... Vamos, no te caigas ahora, eh. Sí, calvo. Tiene la perfección. Sí, sí, pero te tiro tres. ¡No, Andrés! ¡No me adelantes! Esto es el final ya, ¿no? ¡Sí, es el final! ¡No! ¡Uff! ¡Ya sí, me proclamo! ¡Campeón! Lo siento, Andrés. Lo siento, Andrés. No puede ser. ¡No, Andrés! ¡No! Ahora mismo... Bueno, voy a acabar la carrera porque no sé cómo estáis. Si me adelantas ahora... ¡No! ¡Une! 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 ¡Segundo! ¡Segundo! ¡Sí! ¡Vamooos! ¡Vamooos! Estamos en un par de raúl. ¡Sí! ¡Esto he tenido un déjà vuil! ¡Sí! ¡Sí! ¡Esto ya lo he visto! ¡Sí! ¡Cómo me he adelantado otra vez! Técnicamente... Segunda semana seguida. Vicente, Vicente. En la curva. Técnicamente ha sido un error no forzado. O sea, se le has pegado tú. Ha sacado tesoro con la botellita. Sí, yo con la botellita. Yo lo he visto en la botellita. Gracias por dejar tantas mierdas por el camino. Yo lo he visto en la botellita. ¡Claro vencedor! ¡Vicente! No dirías, tranquilo. ¿Qué mejor que esto? O sea, nos lo jugamos todos en la última. Estamos en empate. ¿Estáis empatados? ¡Claro! A 13 puntos. ¡Wow! Se va a ser en la última carrera. Si me adelantas en la última curva aquí, te voy... Aquí está. En visto. En directo. ¡Claro! Voy al caer llorito. ¡Wow! Es que voy a salir perdiendo. ¡A su mamá! No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Iba primero. Lo daba ya por perdido. De hecho, en mi cara seguramente se vea como que ya... No puedo parar de reírse. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Vicente, la Play te odia. El juego te odia. Acabemos con esto. Yo te quiero ahora mismo. Acabemos con esto. Ojalá esa botellita la dejarás tú. La hubieras dejado tú antes. Es tuyo, es tuyo. Sí, sí. Pero hay que esperar. Última carrera. Última carrera, chicos. Venga, eh. Buah. Creo que no se puede superar esta carrera. Mejor turno de Crash de YouTube. Yo ya lo dejo ahí. Claro, tú tres puntos y yo dos, pero yo a uno más. Cierto. Sí, estamos en empate ahora mismo. A trece puntos y yo. A trece. El número. Sí. Sí, sí, sí. O sea, que cae delante de aquí, gana. Sí, básicamente. Este va a estar pagado por el culo dejando mierda. Sí, básicamente. Yo voy a ver si gano. O sea, ya que estoy... Bueno, esta por lo menos... La peor pista de la historia. Encima ha salido mal. Por lo menos en esta no nos podemos caber. Es la peor pista. Sí, es la pista más aburrida de la historia, realmente. La pista de la superintento. Sí. Es básicamente así, peleando. Y aquí esta sí que... Andrés, vamos a llevarlo bien, eh. Sí, sí. ¿Os imagináis que lo decidiera yo por cualquier motivo? Estoy seguro de que lo vas a decidir tú con eso, por ejemplo. No sé si ha sido tú, ¿no? Sí. Vicente, ¿por dónde has cogido la curva? Bueno, tésped. Te deje cortarlo. Estoy intentando de negociar y la gama. Sí, una plaza coche. El importante es salirme de la trazada y que vaya... Estoy demasiado concentrado. Muy bien, tú pasa por medio de las cajas. ¿Esto es bueno? Buah, acabo de liarla. También puedo frenar y ser cero y que vayan saliendo un poco las dos de rato. No. Bueno, sí. Pero primero tira a Vicente del primer sitio. No, nada. Ya está. No, me ha quitado la caja. Sí, dale. Deja de dar bombaditos pociones, joder. Buah, alguien se ha comido mi bomba. Porque se ha iluminado la parte de arriba. ¿Qué ha sido eso? El reloj. Que sea. ¿Quién es el primero? Algo de distancia, de hecho. Si yo puedo mirar, no tengo mucho tiempo. Sí, por favor. Estoy muy callado. O sea, no puedo hablar mientras. ¿Otro reloj? Tío, ya está bien, ¿no? Bueno, eso significa que Vicente sigue atrás. Muy atrás, de hecho. ¿Esto es bueno? No, no es bueno. ¿Sigue si me ves? ¿Dónde está? Lejos. Está lejos. ¿Otro reloj? Sí, sí, sí. Ah, vale, ya veo. Claro que me ves. O sea, tres relojes seguidos. Completamente seguidos. Tres. Dos. Para ti, dos. Última vuelta. Tercero. Eso suena a volar. Tercero. Tranquilo, lo voy a dejar bien. Tres. Dejadme primero. La bola se ha ido. ¡No! Me lo como. Voy a ganar a Vicente. Y Vicente se va a comer el final. ¿Segura, Andrés? ¿Estás segura? Yo me aparto y ya se falláis. Sí, apartate, apartate. Yo me aparto. ¿Dónde está? ¿Dónde está el final? No, otra bola no. ¡No! ¡Jona! ¡No! ¡Perdón! ¡No! 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 Ahí os lo dejo. ¡No! Tenía tres misiles. ¡No! ¡No! ¡Vicente! ¡No! Dime que la meta está ahí. Sabréis. Bueno. ¡Van a salir perdiendo! ¡Ja, ja, ja, ja! Acaba de haber existido a Jona. No puedo ser. No perdedor. Técnicamente os he tirado un misil a cada uno. A mí me han dado dos. Te quito. Te he dado una bola y luego el misil. Yo he tirado un misil a cada uno. He sido justo. De hecho, me ha guardado uno. Duro pero justo. ¡Has perdido! He perdido. He perdido. He perdido. ¡Ah! Bueno. Se respira mejor. ¡He perdido! ¡He perdido! ¡He perdido! No. No, no. Está aquí. Está allá. A ver si está allá. No se vea hasta mañana. Hasta mañana. Ya lo veis. Bueno, yo me llevo a mi Neil Trackman. El trofeo de... RetoStremex. Ganador, Krastin Racing. Y bueno, como veis... Yo no he hecho que perdida. No. Yo no he hecho que perdida. No. A ver, no te quejéis. A mí se me ha dicho ya. Yo he lanzado un misil a cada uno. Está grabado. O sea, uno y el otro. He dicho, venga va. Para que esté más cerca del final. He ido primero toda la carrera. Es que he estado muy lleno. Toda la carrera he ido primero. Pero a mí se ha empezado a tirar relojes. No, no era aburrido. Era divertido. Iba ganando. Era divertido. Era divertido. Ha ganado Vicente. Entonces, pues... Por un punto. He intentado pues... Estaba pensando ya las cosas para hacer sangre. De Vicente. Has perdido la piel del oso. Antes de cazarlo. No, técnicamente estaba pensando las cosas para hundirte. Todas sirven para mí. Joder. Ay, bueno. Como veis... Dándonos un like, aunque sea. Yo que sea. Ha sido un torneo muy intenso. Se ha llorado, se ha reído. Estoy llorando. Y sobre todo me he reído. Ha sido tremendo. Sobre todo me he reído. Me sigo quedando en adelantar a Vicente en las últimas curvas. Ha sido muy brutal. Ha sido muy brutal. Yo me he llevado el trofeo al Trocmach. Mañana veréis en el retrorama... Me castigo. La roca de la vergüenza. Para Andrés. Que el mismo ideó. Eso fue lo peor. Es que estaba tan seguro de que iba a formar Vicente. Que además lo dijo él. No, no, no. El que pierda también que tenga algo. Porque vamos a dar solo trofeo que ganas. No, no, no. Habéis participado bien. No, no. El que pierda se lo llevamos. No, no. Y sigo estando de acuerdo. No, no. Muy bien, muy bien. He palmado con todas las consecuencias. Con deportividad. Si me gusta. Podéis hacer sangre. No, no. Ya está. Ahora, no os echáis a dormir antes que yo. Yo no tengo que hacer sangre ya. Ay, que bien, que bien, que bien Andrés. Muy buena partida. Así se conoce. Pues eso, chicos. Si os ha gustado el vídeo y el torneo en general, le podéis dejar un like. Suscribiros al canal. Que menos que después de estas rivalidades locas, una suscripción y que se lo contéis a vuestros amigos. Si no habéis visto este torneo maravilloso de Classic Racing. No hace falta que lo vean. Pasadles el link. Si, si, si. Pasadles el link y que lo vean, que disfruten con nosotros y que nos conozcan. Que son muy majos, muy divertidos. Además, estos dos son tremendos. Ya los habéis visto. Y nada, mañana retrorama. Mañana veremos el castigo de Andrés. Con mucho hype. Así que nada, un placer haber estado con vosotros, chicos. Haber compartido este torneo. Igualmente. Ha sido muy divertido. Un placer estar contigo. Hacemos más torneos y tal. Enhorabuena. Gracias, gracias. Vicente. Enhorabuena. Crearemos trofeos. Me has ganado por un punto. Sí. Sí, sí. Un punto de diferencia. Lo suficiente como para un millar que mañana. Robert y Hamilton son dos asignados con vosotros, eh. Y bueno, lo dicho. Que eso, o sea, tenemos Facebook, tenemos Twitter. De hecho, si queréis ver cómo se hizo este trofeo, lo podéis ver en nuestro Twitter. Es arroba RetroStreamers y lo podéis buscar desde hace un par de días. Podéis buscar el tweet en el que Vicente estaba confeccionándolo. Y nada, en Facebook también somos RetroStreamers. Y lo dicho, si os ha gustado el vídeo, dejadnos un like, suscribíos, conécedos a vuestros amigos. Por favor, así sube suscripciones, nos vemos más gente, comenta más gente. Somos más felices todos. Y lo dicho, gracias por estar ahí. Mañana Retrograma con Andrés y su roca. Y eso, gracias por estar ahí y hasta la próxima. Hasta luego. ¡Hasta luego!